La decisión de la Alcaldía de Bogotá y del Ministerio del Interior y de Salud de decretar un aislamiento total en Bogotá por algunos días involucra necesariamente a Cundinamarca. Por eso desde muy temprano hemos tenido comunicación con la alcaldesa para articular las tareas de policía, de ejército, de los grupos gestores de movilidad y de los alcaldes de Sabana Centro, Sabana Occidente y Soacha que deben ser articuladas para que no tengamos un flujo de bogotanos hacia Cundinamarca para evadir la medida y para que los cundinamarqueses entiendan también que no pueden ingresar a la capital durante estos días. Esperamos entre hoy y mañana tener ya todo el plan establecido de la mano del Distrito y del Gobierno Nacional para garantizar un óptimo cumplimiento de esta medida y que de esta manera se cumpla con el fin y es el de mitigar el contagio, hacer mayor número de pruebas y controles y en últimas manejar la pandemia en toda nuestra región metropolitana.